No, 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 no puedo creer que haya pasado lo que nos estás contando. Que no estoy exagerando, hombre. Esa vieja por poco me enloquece con la sarta de bestialidad del que me contó. ¿Te dijo que Norma Elizondo pretendía regresar con Fernando Escandón? Tienes las ganas que sentí de cerrar el hocico de golpes. Usted no sería capaz de una cosa así. Yo no quería escucharla, Eva. No quería, se lo juro. Pero insistió, insistió y empezó a manosearme. Y no tuve más remedio que empujarla. Con tal mala suerte que en ese momento apareció la tal primita loca esa y se puso a gritar. Delante de Norma y doña Úrsula. Y ahí todo se volvió un caos. Pues eso te pasa por ocultarnos las cosas y no confiar en nosotros. No te hubiéramos dejado ir a esa casa, Juan. Le prometí a Norma que íbamos a enfrentar a Dinora para aclarar nuestra situación. Y nadie podía intervenir. Nadie. Yo creí que me seguiría. Le dije que saliera de esa casa de locos. No seas ingenuo, Juan. ¿Crees que después de tremendo fiasgo iba a buscarte? Por favor. Quien sabe qué barbaridades pensará de ti en este momento. Pues no me importa. Si no viene voy a ir a buscarla inmediatamente. No, por Dios, Juan. Ni se le ocurra. Debo hacerlo, Eva. Tú no vas a ir a buscar a nadie. ¿Oyes? Después de criticarme que fue a reclamar a Jimena, ¿ahora piensas cometer semejante estupidez? Pues no. Aquí te quedas quietito. Nada va a ganar, Juan. Doña Norma debe estar muy confundida. No sabemos qué tanto le dijo esa mujer. La tal Dinora le enredó todo porque está encaprichada contigo, Juan. Se las trae. Juan, si fuera un asunto entre hombres, ahora mismo iríamos a arreglar ese asunto. ¿Pero un enredo de viejas chismosas? ¡Oh! ¿Quién se mete? Eso es más peligroso que un loco con machete. ¿Cómo la ves? Trate de calmarse, Juan. Las discusiones solamente empeoran la situación. No salga más, por Dios. No busque a doña Norma porque no le conviene. ¿Qué le pasa, hombre de Dios? Con lo deliciosa que me quedó la cena y no ha probado ni un bocado. Come algo, ¿no, Juan? Con amargarte no resuelves absolutamente nada, ¿me oyes? ¿Qué saca con ser todo grandotote y fuerte, ah? Si al final de cuentas es bien bodo. Está visto que no sabe manejar a las mujeres. Lo enredan y le dan tres vueltas al pobre Juan. ¿Y tú sí sabes mucho? ¿Cómo es que te dejan en cueros en cualquier parte? ¡Cállate la boca, soplón! Por favor, no peleen en la mesa, muchachos. Deme eso. Deme eso. Yo tengo hambre. Yo me lo como. Por lo visto ni las penas te quitan el hambre a ti. Es cierto que Jimena y yo tenemos problemas. Pero los problemas de Juan y Norma están más enredados que costal de anzuelos. ¿Juan? Juan, no se deje abatir. Estas cosas suelen pasar. Me muero de ganas por salir corriendo a buscarlo. Prométame que no va a cometer ese error. Yo trataré de ayudarle. ¿Cómo? Iré a buscarla al consultorio y hablaré con ella. Trataré de explicarle lo que pasó y estoy segura que me va a escuchar. Pues ojalá. Porque ya se me está metiendo en la cabeza que Dinora y Doña Gabriela, las dos están aliadas para separarnos. No, no, eso ni lo piense, por favor. Doña Gabriela podrá ser soberbia y muy intransigente. Pero la conozco como la palma de mi mano y sé que es una señora correcta. Incapaz de hacer algo tan bajo y despreciable.